Un día pensé que estaba soñando y era cierto. Sin dudarlo, abrí la luz y encendí la puerta. Le preparé un buen mate cocido, el diario estaba lleno de buenas noticias, me hicieron las tostadas a la plancha, pensé en leer algo, tal vez terminar el libro que no había empezado anoche. Me peiné con el peine que me había olvidado de comprar el día anterior. Me puse mi buzo nuevo, mi pantalón preferido y salí. Dibujé lo que estaba sintiendo y sentía que no quería dibujar. A veces siento que la realidad es distinta de como la pasivo. Pero cuando ya había empezado a preocuparme, por suerte sonó el despertador. Entonces encendí la luz y me dormí. Solo era un sueño. Así que decidí aprovecharlo. No. 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 Gracias.